Los casos de coronavirus siguen en descenso en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance hoy 192 nuevos casos y un deceso. De acuerdo a los servicios departamentales de salud CEDES, los casos por departamentos son los siguientes. La Paz con 40 casos, Cochabamba con 32, Tarija con 3, Pando con 0 casos, Beni con 7, Santa Cruz con 99, Potosí con un contagio, Oruro con 2 y Chukisaca con 8 casos. Durante la jornada, 2.049 personas superaron la enfermedad y recibieron el alta médica. Lo que eleva la cifra de pacientes recuperados a nivel nacional asciende a 838.560. Los casos activos suman a 41.680. A la fecha, Bolivia acumula 21.895 fallecidos a causa del coronavirus.